Cracks, ¿cómo están? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. No habrá Last Dance. Cracks, ¿cómo están? Saludos desde Arabia Saudita. Estamos en el estadio del Al-Shabaab y hay una mala noticia. Aquí hace algunas horas el técnico del Al-Nazar, Luis Castro, dio una rueda de prensa y le preguntaron si Cristiano iba a estar en el partido de mañana contra el Inter Miami. El técnico dijo palabras textuales, no va a estar, se está recuperando de una lesión, pronto estará Cristiano con el grupo. Como diciendo, no va a estar ni convocado por esta lesión que viene arrastrando desde sus vacaciones. Así que, cracks, si esto se mantiene, mañana no veremos el famoso Last Dance entre Cristiano Ronaldo con el Al-Nazar y Messi con el Inter Miami, un partido que se va a desarrollar el día de mañana en la Kingdom Arena, aquí en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita. Ahora, ¿qué les parece? ¿Creen que haya alguna decisión de último minuto que incluyan a Cristiano en el último minuto o está descartado? El técnico dice, no está en el grupo. ¿Qué les parece? Cracks, ¿cómo están? Saludos desde Riyadh. Estamos en Arabia Saudita y hay noticias. Se cerró el mercado de fichajes. Al igual que en otras partes del mundo, hay una ventana de fichajes en verano y otra en invierno. Bueno, esta de invierno se acaba de cerrar, por lo tanto, Karim Benzema, la novela Karim Benzema, ha llegado a su fin. Benzema se queda en el Al-Itihad. Recuerden que se habló de que iba al Chelsea, al United, regreso al Madrid, en fin, un montón de cosas. Pero finalmente esta ventana de fichajes se cierra y Benzema se queda en su actual equipo, donde gana además un dineral. Se había dicho que se exploraron algunas ofertas de cambiar de equipo, pero con el dinero que está ganando aquí Benzema, y además tiene contrato vigente, fue muy complicado. Se habló incluso de una sesión a otro equipo de aquí, de la capital, de Riad. Se hablaba que posiblemente se podría reunir con Cristiano Ronaldo en el Al-Nazar, pero esto al final se terminó. Y un dato a destacar, cracks. El pasado verano, los equipos saudíes se gastaron 950 millones de euros en transferencias. Ya vimos todos los cracks que ficharon. Bueno, en este enero, únicamente gastaron 23 millones. Bajó de 950 a 23 millones. Y esta cifra fue pagada nada más por un solo jugador, Renan Lodi, que llegó al Al-Hilal. Sí hubo más fichajes, pero se trató nada más de sesiones entre equipos. Así que fue la única cantidad que se gastó. Les recuerdo el día de mañana, Al-Nazar contra Inter Miami, aquí en la Kingdom Arena. Les vamos a estar llevando todos los detalles desde Arabia Saudita. Saludos, cracks. Paciencia con Arda. Entiendo, no entiendo. Entiendo que hay mucha presión sobre él. Hay un país entero, que es Turquía, que quiere ver a Arda Gouler jugar en el Real Madrid. Esto lo entiendo perfectamente, pero digo paciente porque el chico, el niño, tiene 18 años. ¿Mensaje para Xavi? Ancelotti también habló de la presión de ser entrenador. Creo que a poco a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo. El Barça quiere amarrar fichaje. De acuerdo con Mundo Deportivo, el Barcelona quiere cerrar el fichaje de Alex García, jugador del Girona que ya ha dicho que espera jugar para el Barça. El fair play financiero impidió que el fichaje se diera en este mercado. Por eso los culés quieren amarrarlo para que llegue la próxima temporada. ¿Por qué no ficharon a Bellingham? Jorgen Klopp explicó por qué no llegó Bellingham al Liverpool. Estábamos interesados en Bellingham, pero luego nos dimos cuenta de que no ocurriría porque no tendríamos dinero para nada más. Entonces, de repente, todo el mercado de los números 6 se disparó. El mercado se calentó. Explicó. Rashford perdonado. Y es que no habrá más sanciones para el delantero inglés. El caso Marcus Rashford está cerrado. Marcus ha asumido la responsabilidad y por lo demás es un asunto interno. Caso cerrado. ¿Hubo falta de respeto? Nada que ver con eso. Mi declaración es clara y tenemos que centrarnos en ganar partidos de fútbol. Aseguró Eric Ten Hag. Watenk ya tiene equipo. El defensa alemán jugará para la salernitana de la Serie A. Watenk llega como agente libre y firmará un contrato que en principio solamente durará hasta el final de la temporada con el último lugar de la liga italiana. Andrei Santos iría cedido. El mediocampista brasileño iría al fútbol de Francia, pues el Chelsea lo cedería al Estrasburgo. De acuerdo con los reportes, este club es la opción favorita de los Blues para que Andrei siga tomando experiencia y minutos de juego. Ya quiere unirse al Bayern. Brian Zaragoza ha sido claro con el Granada y ha dicho que quiere irse ya rumbo a Alemania para reportar con el Bayern Múnich, donde empezaría a jugar hasta la próxima temporada. Ahora los clubes negocian una compensación económica para que el español pueda unirse en este mercado al Bayern. Gio Reyna a Inglaterra. El estadounidense saldrá del Borussia Dortmund. Los reportes dicen que ya está listo para jugar en la Premier League con el Nottingham Forest. Reyna irá cedido y de momento no está claro si tendrá opción de compra, dice Fabrizio Romano. Es todo en titulares, si les gusta estar bien informado, suscríbanse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!